Vamos a sufrir otro momento histórico en la carrera de estas jóvenes y talentosas muchachas mexicanas porque hoy es su última actuación juntas en Siempre en Domingo. ¡Qué sorpresa está la vida! Encontrarte en la calle fue una chispa en mi equilibrio, dinamita que estalló. Te encontré un poco más flaco, fue mi arte interrumpirme, te creí, asunto olvidado, otra vez me equivoqué. ¿Cómo te vas mi amor? ¿Cómo te vas? ¿En el silencio la pregunta entre tú y yo? ¿Seré feliz y bien sin engañar? Porque a mi vuelta el amor nunca volvió. ¿Cómo se va, mi amor? ¿Cómo se va? Era el silencio, la pregunta entre tú y yo Seré feliz y bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Yo me encuentro tan pequeño que no pude sincerarme Y decirte que he extrañado como nunca imaginé Desde entonces como es tu mar Crece un miedo hasta que vas sola Porque no he encontrado a alguien que me viene igual que tú ¿Cómo se va, mi amor? ¿Cómo se va? Era el silencio, la pregunta entre tú y yo Seré feliz y bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Porque el tiempo ha sido aliado Pasando este querer ¿Cómo se va, mi amor? ¿Cómo se va? Era el silencio, la pregunta entre tú y yo Seré feliz y bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo se va, mi amor? ¿Cómo se va? Era el silencio, la pregunta entre tú y yo Tenemos permiso de llorar, Isabel Se vale Porque en las despedidas yo pienso que las lágrimas son salud para el alma Lo mismo uno llora cuando deja la escuela, cuando deja el aula Cuando deja un grupo de compañeros porque hay que seguir camino más adelante Que cuando uno tiene que salir de su casa y tiene que dejar a sus padres queridos, a sus hermanos Para poder seguir el camino Lo importante yo creo en este caso es que Pandora no se acaba Que han vivido una etapa, ustedes tres, muy gloriosa dentro de la música Que han vivido cosas muy bellas, momentos muy bellos, muy amargos tal vez De todo, todos los momentos que hemos vivido, pero bueno yo quiero agradecer a Pandora muchísimo Todo el, bueno las experiencias tan lindas que me permitió vivir Me permitió conocer gente como la que está hoy aquí, como usted señor Velasco Y bueno quiero decir que yo a Pandora la quiero mucho, siempre la seguiré admirando Y merece todo mi respeto, gracias siempre a Pandora El 11 de junio, después de una larga expectativa se presentó Pandora no se acaba, vamos a seguir, va a entrar una tercera Pandora No estamos buscando una sustituta de Fernanda, al contrario estamos buscando Fernanda fue Fernanda, fue una etapa, fue algo bonito ¡Gracias! ¡Gracias para mi nombre! La ciudad en la que fuimos Se dice que se va, fue que hablar de lo mal Queda todo desde que no estás No puedo dejar de pensar en ti Si tuve la maíz a que viva No puedo dejar de pensar en ti Si tuve la maíz a que viva Igual yo me ve y te beso que No consigue en edad No consigue ser Mírame No puedo dejar de pensar en ti Si tuve la maíz a que viva No puedo dejar de pensar en ti 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 Si tuve la maíz a que viva No puedo dejar de pensar en ti No puedo dejar de pensar en ti No puedo dejar de pensar en ti Guau, que pena Así Yo estaba tragando camote No crees que estaba feliz Y lo mejor de todo Un beso Estabas nerviosa Tremendamente nerviosa Tremendamente No, no, mal No lo sé ese día De mis rizos Así o más chino Y entonces Es duro para mi calmar Esta ansiedad Tan elemental Que viene y que va Como un bumerang Arranca